ECO 5, filial de la empresa Capsa, también ha dejado de brindar un servicio continuo en el municipio del Salto, llevando a que la basura se acumule en grandes cantidades. Ante la problemática con los desechos en las diferentes colonias y delegaciones del municipio, el primer edil Ricardo Santillán señaló que activó un plan emergente para que las unidades municipales y personal de diferentes áreas salgan a las calles a recoger las bolsas de basura almacenadas. Estamos operando nueve camiones del municipio porque si no prácticamente estuviéramos más colapsados. Me acaban de informar el día de ayer que nos llegaron dos camiones compactadores y van a llegar otros dos más, cuatro más en total para sumar a los nueve que ya tenemos. Las colonias con mayor cantidad de basura acumulada son la Azucena, las Lilas, Huizachera, Troncali, El Muey, entre otras, donde los vecinos reportan la falta de recolección desde hace 10 días. El municipio de El Salto genera alrededor de 200 toneladas de basura al día. Ante tal cantidad, los habitantes solicitan eficientar el servicio, ya que gran parte de esas toneladas se encuentran distribuidas en las diferentes colonias del municipio, causando contaminación y malestares. Las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.